Yo soy Larisa Segura, es un placer muy grande para mí estar con ustedes aquí hoy. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos viene convocando para este curso ya en su tercer año. Ya tenemos, esta sería la tercera promoción del curso de auditoría de ciudadanas con enfoque de derechos humanos que realizamos en asociación con Costa Rica íntegra. Para los que no conocen mucho del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, les cuento que es una institución internacional autónoma de carácter académico que se fundó en 1980 mediante un convenio entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de Costa Rica en ese momento. El Instituto se creó para difundir la doctrina y la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos y del sistema universal de derechos humanos. En ese sentido, nuestra función es académica. Complementa la función de investigación que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de protección que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la idea era que a través de la educación y la sensibilización se pudieran evitar que más casos llegaran a la Corte Interamericana. O sea, tenemos una función de prevención. Nosotros hacemos eso mediante tres líneas de acción o cuatro líneas de acción que son investigación, capacitación, trabajo en redes y comunicación. Nosotros el IDH trabaja con cooperación internacional. A la cooperación sueca le propusimos esta iniciativa de formar equipos de auditores ciudadanos en 2018 y le gustó. Nos aceptó, nos aceptó la propuesta y en 2018 empezamos a capacitar personas. Entonces, bueno, de eso se trata este curso, de que ustedes tengan la metodología, los conceptos, el modus operandi, digamos, de una auditoría social para que en sus países las puedan reproducir con el acompañamiento experto del IDH y de Costa Rica Íntegra. Desde ya pongo a disposición al equipo, todos ustedes, para cualquier cosa a las que podamos servirle. Muchísimas gracias. Buenos días. Quisiera dar la bienvenida a las personas participantes de la tercera edición del curso virtual de auditoría social con enfoque de derechos humanos. El curso tiene como objetivo efectivamente promover el control e incidencia de la ciudadanía en el cumplimiento de los derechos humanos. Mediante este curso deseamos poner al servicio de ustedes un conjunto de herramientas, conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas durante las anteriores dos ediciones. Para que ustedes puedan desarrollar capacidades en la ciudadanía, para que ejerzan en forma independiente la vigilancia, para que de esa gestión pública institucional vinculada a los temas de su interés. Ustedes recibirán conocimientos específicos sobre los principios democráticos y el marco legal institucional dentro de los cuales se realiza y justifica la participación de la ciudadanía, concretamente la fiscalización ciudadana por medio de devedurías sociales. Ahora, como va a explicar Douglas más adelante, también ustedes aprenderán herramientas de deveduría para casos muy concretos y aprenderán a usar herramientas relacionadas al control social, como el derecho de acceso a la información, el derecho a la petición, los recursos legales institucionales, entre entre otros. Aprenderán que las auditorías ciudadanos, que aprenderán que las auditorías ciudadanas forman parte de la participación ciudadana, que es un principio fundamental y hemos incorporado de manera novedosa en esta tercera edición el conocimiento sobre el acervo de los conceptos de gobierno abierto o de la manera más amplia de estado abierto. Deseo invitarles a iniciar este curso con mucho entusiasmo y sobre todo a permanecer en el hasta el final, porque ustedes conforman un grupo muy privilegiado de 85 personas escogidas de 234 solicitudes provenientes de distintas regiones de sur, Centroamérica y el Caribe. Para retribuir este esfuerzo, nosotros hemos incorporado varios incentivos para esta tercera edición, con el fin de estimular la sana competencia para quienes presenten las mejores propuestas de proyectos innovadores, como parte del compromiso ciudadano que ustedes tienen con cada una de las comunidades y países que representan. Buenos días a todos y a todas, en este curso tendré el rol de coordinador del curso y facilitador del curso, de modo que nos vamos a ver con bastante frecuencia y estoy para servirles. Y bueno, este curso tiene un par de características, la primera es que es un curso para adultos, para personas adultas, y una de las características de todo adulto es la autonomía. Eso significa que cada quien va a caminar solito o solita ciertos tramos y en otros vamos a trabajar como una comunidad educativa que es temporal. En donde cada quien cumple con los pasos que hay que dar. Y bueno, el primer paso que hay que dar es inscribirse en la plataforma AVI, es Aula Virtual Interamericana AVI. Entonces el primer paso es inscribirse en esta plataforma para tener acceso a todos los recursos disponibles que ofrece este curso y el taller. Lo segundo es, hay que leer los documentos que están ahí, esos documentos, ahí está toda la información que ustedes necesitan conocer y sobre la cual tienen preguntas en este momento. Pero estoy seguro que una vez que lean los documentos, pues las dudas se van a aclarar. Pues eso es todo por ahora y muy bienvenidos a este curso. La estructura del curso descansa en cinco elementos. Lo primero es que los participantes dedicarán ocho horas semanales para realizar diversas actividades. Luego están los contenidos especializados que corresponde a tres módulos y seis unidades. Tercero, el tema de los tiempos. Cada módulo se ejecuta en dos semanas. Y como cuarto punto, un diálogo virtual por semana con el facilitador. Finalmente, el diseño de un proyecto de auditoría social en sus países de origen. Bienvenidos y bueno, a sacarle provecho, el mejor provecho a este curso. Que tengan una feliz tarde. Bienvenidas y bienvenidos todos a este curso. Bueno, es un placer estar apoyando en este proyecto. Mi nombre es Luis Hernández. Yo soy el encargado de la plataforma virtual de todas las herramientas. Entonces, sientan el gusto de que les voy a estar colaborando en todo lo que ustedes necesiten. Me pueden escribir el correo del aula virtual. Y yo les voy a estar apoyando con lo que ustedes requieran. Ya sea restablecer sus contraseñas o consultas de que no puedan acceder a algún material dentro del AVI. Y pues les deseo unas excelentes jornadas académicas. Un gusto saludarles a todos y todas. Mi nombre es Eveli Fernández. Yo soy oficial de proyecto del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Tanto mi colega Larisa y yo estamos trabajando en un proyecto que se titula sobre los nuevos desafíos de derechos humanos, promoción y protección del derecho al ambiente, a la salud sexual y reproductiva y a su defensa en Centroamérica, auspiciado por la Embajada de Suecia en Guatemala, con la cooperación de ASTI. Entonces, ¿qué hace posible? Pues precisamente este curso. Este curso responde, como ya lo comentaba mis compañeros, al componente sobre medio ambiente que hemos venido desarrollando desde el año 2018. Y pues yo estaré aquí para apoyarles a las diferentes actividades con mis colegas de Costa Rica íntegra, tanto Andrés, Douglas, Jessica también, bueno, Luis también que es parte del equipo, del staff, y Larisa que es la coordinadora del proyecto. Quedo a las órdenes y agradecerles por el tiempo, por haberse conectado y a impulsarnos a que aprovechen este espacio de formación y de aprendizaje de todas las herramientas que tanto los profesores les pueden brindar, como también el equipo que tenemos a disposición, tanto en el aula virtual, como las publicaciones. Siéntanse en la libertad de consultarnos, de pedirnos información. Entonces vamos a estar acompañándolos a lo largo de este proceso. Muchas gracias. Saludos desde Cobán Alta Verapaz, que estamos en Guatemala, en la región norte. Estaba oyendo de que de casi doscientos y pico que nos inscribimos, nos escogieron a ochenta... Perdí el número, pero sí, agradecerles la oportunidad que se nos está dando. En lo personal, pues estoy muy feliz, muy contenta. Trabajo en una institución de ayuda humanitaria. Y entonces, el hecho de la auditoría social con enfoque en derechos humanos, pues a mí me va a caer, como diría mi abuelo, como amigo al dedo. Muy emocionada también por ver también gente de Guatemala, pero de toda América Latina. Y gracias por la oportunidad. Sí, también soy guatemalteco. Trabajo en Honduras ahora. Y siempre en temas relacionados con el tema de derechos humanos. Y sobre todo ahora, que es un tema transversal, así es la Unión Europea, así lo está proponiendo. Y entonces, muy interesado en la temática. Muchas gracias. Mucho gusto. Un gran saludo desde el corazón de América, Bolivia. Ansioso de participar en el curso, de conocer a personas, hacer una red de contactos. Y sobre todo, adquirir conocimientos para plasmarlo en la sociedad y ayudar y contribuir a la democracia que, lamentablemente, nuestra América está un poco fragmentada. Entonces, sobre todo, contribuir. Gracias. Un saludo. Saludos desde Honduras. Mi nombre es Marta Lilian Arguello. Encantada de estar con todos ustedes y todo el reto que tenemos por delante. Les saludamos desde Fundarse, la Fundación de Responsabilidad Social de Honduras. Así que estamos encantadas de estar con ustedes y aprender mucho. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Un gusto. Bueno, yo muy contenta. Soy Ligia Carelli de Honduras. Trabajo en una ONG. Soy docente. Y, bueno, lo que más me encanta de esto es que, de este curso, es que muy pocas veces se da oportunidad a personas que, como yo, pues presentan una discapacidad visual. Entonces, creo que va a ser súper, súper interesante poder compartir estos conocimientos y poder hacer veeduría social en mi país. Ya que, pues, trabajo mucho en el tema de derechos humanos y como pertenezco a una población en condición de vulnerabilidad, pues es sumamente interesante combinar los conocimientos y los aprendizajes con la discapacidad, la que represento. Sí, creo que va a ser sumamente valioso para mí y para el colectivo. Así que, muchas gracias por la oportunidad. Soy docente de ciencias sociales. También soy miembro de una fundación, Nuevo Ordeno Comunitario. El tema realmente es interesante justamente por la situación que está pasando en la República Dominicana en el marco de lo que tiene que ver con las transformaciones que están haciendo desde el Congreso y los problemas de participación y de inclusión que tiene la República Dominicana a raíz de décadas. Además, estoy trabajando en desarrollar políticas públicas para la inclusión social y este curso sería interesante justamente para darle un reenfoque de participación y ver la democracia desde un marco más participativo dentro de la República Dominicana. Gracias, muchas gracias y creo que será de mucha ayuda. Mi nombre es Elkin García y les saludo desde Honduras. Actualmente, pues, trabajo en el Congreso Nacional, esperando de que a través de este curso, ¿verdad? Podamos implementar algunas maneras en las cuales elaborar iniciativas de ley que puedan ayudar con este enfoque, ¿verdad? De derechos humanos, así que estamos para servirles, ¿verdad? Desde el Congreso Nacional en Honduras y saludos a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Magalí, soy de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires. Trabajo como abogada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en un programa de Acceso a Justicia y, aparte, soy máster en Derechos Humanos, Política y Estado. Con lo cual, mi interés en el curso justamente es poder generar, por ahí desde mi rol dentro del Estado Nacional, nuevas políticas y colaborar justamente para las poblaciones vulnerables en mi país en esto de la auditoría social. Así que, bueno, muy contenta de poder participar y de sumar, desde mi punto de vista, un grano de arena. Buen día, Díctor Guzmán, desde Costa Rica. Trabajo para People in Meet, que es una ONG de la República Checa, en el capítulo Latinoamérica. La misión está acá en San José, con proyectos en Honduras, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Ecuador, por ahí. Estoy realmente emocionado de ver tanta gente y que vamos a iniciar una actividad sobre algo que nos interesa en común. Yo soy formado en auditoría, pero financiera. Creo que por lo menos la primera palabra ya la he oído mucho. Voy a aprender sobre la segunda y un placer. Los invitamos también a accederlos o a seguir la información del curso a través de las diferentes redes sociales, tanto en la página de Costa Rica Íntegra como del Instituto Interamericano, para que nos sigan también por redes sociales. Ahí, además de este curso, se estará promocionando también próximos otros cursos. Entonces, para que estén pendientes y les agradecemos. Gracias.